El presidente hoy está muy interesado en eso. En que hoy las mujeres encontremos más formas de ser autosuficientes. De que nuestras economías y nuestras casas sean mejores. Por eso estamos interesados en que estos cursos sigan siendo brindados. Pues me parece muy interesante, más que nada. Muy bueno todo. Aprendimos y posteriormente si se puede hacer un negocio, pues lo haremos. Yo le agradezco al presidente Marcos Parra y a todo el ayuntamiento porque nos apoyaron con el material. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidas. Las compañeras y yo en lo personal.